Bueno, este año las fiestas vienen cargadas, como todos los años, de actuaciones musicales gratuitas en los dos espacios principales que tenemos, que es la Plaza del Ayuntamiento y el Recinto Ferial, así como el Parque Lorenzo Azofra, que va a ser el Espacio Cultura Enquieta, que también, como no lo ve hace este año, va a tener el Tentempié Market, que va a ser una degustación de la mejor gastronomía local en diferentes puestos situados por el parque, y actuaciones como Rosario, Aurín, Revolver, Abraham Mateo, La Frontera, La Guardia, Danza Invisible, Hueco, Merche, bueno, innumerables artistas de nivel nacional y que van a deleitarnos de su mejor arte y su mejor hacer y que van a hacer estas fiestas unas fiestas de éxito como han sido siempre.